obviamente práctica para que ustedes vayan viendo cómo vamos en cuanto a los temas, ¿sí? Para que veamos pues qué tan claro nos va quedando el tema, etc. Y bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando, como les comentaba, Models of Ability and Possibility. Los modos se clasifican en diferentes, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué es un modo? Recordemos un poquito qué es un modo. Un modo se llama modal verb porque modifica a un verbo que yo tengo dentro de una oración. Esto quiere decir que modifica, que me dice este verbo que yo tengo acá, ¿cómo es que está? Bueno, yo quiero mencionar que este verbo es una obligación, es una necesidad, es una sugerencia, es un permiso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a modificar lo que es este verbo específicamente? El verbo pues puede ser cualquier verbo que ustedes deseen. Si ustedes van a hablar de jugar, de estudiar, de cocinar, de pintar, ¿verdad? De trabajar cualquier verbo, study, work, paint, read, cualquier verbo que ustedes decidan, pueden modificarlo. Es decir, con modificarlo nos referimos a que ustedes pueden decir, bueno, estudiar es una necesidad, es una obligación, es una habilidad, es una posibilidad, es una sugerencia. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar con estudiar? Entonces, existen diferentes clases de modas. De hecho, una sugerencia que yo les doy, si ustedes desean comenzar a realizarla desde ya, y conforme vayamos dando la clase, es que hagan una tabla. Esto les va a ayudar bastante. Hagan una tabla, escriban en moda, escriban qué funciones tiene cada uno. Como saben, algunos son para sugerencia muy cordial, algunos son para obligación, algunos son para decirnos qué puede pasar o qué no, algunos son para dar un aviso, ¿verdad? Entonces, cada uno cumple una función. Entonces, escriban en moda, escriban cuál es la función que tiene cada uno y escriban un ejemplo, ¿verdad? Saben que la estructura siempre es la misma. Otro aspecto importante que hay que considerar, y en eso también quiero que tomen nota, es que los modos, siempre el verbo dentro de elaboración, siempre va a ir en su forma base. ¿A qué nos referimos con que el verbo siempre viene en forma base? Esto quiere decir que no importa cuál sea el modo que usted utilice, ya sea can, could, be able to, cualquier modo que usted decida utilizar, el verbo siempre va a ir en su forma base. Un verbo en su forma base es un verbo al cual usted no le agrega y no le quita nada. Es un verbo en su forma normal. Esto quiere decir que, por ejemplo, usted va a trabajar, por ejemplo, can, ¿verdad? Entonces, el verbo, por ejemplo, play, que usted va a utilizar, siempre va a ser play. No le va a agregar ing, no le va a agregar ed, no le va a agregar absolutamente nada. Se va a quedar el verbo en lo que es su forma base. Entonces, acá, pues, es importante que usted tome en cuenta que el verbo acá siempre, 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 siempre lo va a trabajar en base form, ¿verdad? En su forma base. No le va a agregar nada. Con cualquier modo, ¿verdad? ¿Cuál modo va a utilizar? Pues, depende de qué es lo que quiera comunicar. Si usted quiere decir que es una obligación, que es una sugerencia, que es una necesidad. Hoy vamos a estar trabajando tres modos. Uno es can, el otro es cool y el otro es be able to. Can ya lo estuvimos trabajando en la primera clase que vimos, modos. Lo vamos a recordar un poquito porque no quiero que tengamos confusión entre can y entre cool. Can son diferentes, ¿verdad? Pueden parecer similares, pero son totalmente diferentes. Entonces, vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre uno y entre otro. Vamos a iniciar con lo que es la estructura, ¿verdad? Como ya saben, la estructura la estuvimos viendo en la primera clase. También estuvimos viendo las otras clases que estuvimos trabajando modos. Un aspecto importante a considerar es que específicamente el modo como tal, la estructura nunca va a cambiar, ¿verdad? Ustedes van a continuar trabajando la misma estructura siempre. ¿A qué vamos con esto? Siempre van a utilizar lo que es sujeto, modal verb, verbo en forma base y complemento. En estructura positiva. En estructura negativa, negative structure, van a utilizar lo que es sujeto, modal verb, el not, ¿verdad? Que es lo que me indica negación. El verbo en forma base y el complemento. El verbo en forma base, como ya saben, no le agregan nada. Y una observación. Cuando ustedes tienen el modal verb y tienen el not, específicamente se refiere a que ustedes pueden, en algunos modal verbs, hacer uso de lo que es una contraction. ¿Qué es una contraction? Recordemos un poquito, una contraction es la unión de lo que es el modal verb, can, cool, be able to shoot, cualquier modal verb, con el not. Entonces, ustedes van a utilizar el modal verb con el not, ¿verdad? Y así van a estar viendo, ¿verdad? Cada uno de ellos. Siempre tomen nota si el modal verb tiene contraction o si no. Siempre es importante que tomen nota para identificar, ¿verdad? Para que ustedes vean y digan, bueno, este sí tiene contraction, ¿cuál es su contraction? Conforme vamos viendo los modal verbs, pues yo les voy indicando, ¿verdad? Les digo, la contraction de este es este, ¿verdad? La contraction de este es este. Entonces, para que ustedes puedan ir tomando nota que específicamente el modal verb como tal, pues siempre va a permanecer. ¿Ustedes usan a contraction o no la usen? Si no la usan, pues están hablando que es un poquito más formal. Si no la usan, están diciendo que es un poquito más informal, pero al final están diciendo exactamente lo mismo. No afecta en nada cual utilice. Y ahora vamos con question. Bueno, con question al frente colocan lo que es el modal verb. Después colocan el sujeto. Saben que el subject, ¿verdad? Puede ser un pronoun o a name, ¿verdad? Un pronombre o un nombre. Ustedes deciden pronombre o nombre. Cualquiera de los dos. Después necesitan el main verb, ¿verdad? Que es el verbo en su forma base, el complemento y el question mark. Entonces, esta estructura que vemos en pantalla es la misma que estuvimos viendo en la clase pasada. Es la misma que vimos en la primera clase. La misma que hemos visto conforme hemos ido trabajando modas. Específicamente la estructura no cambia, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando con la misma estructura durante todo el semestre para que ustedes puedan estar, bueno, no solo durante todo el semestre, sino durante toda la vida, más bien, ¿verdad? Porque ustedes la van a continuar trabajando siempre. A lo que quiero llegar es que la estructura nunca va a cambiar. Ustedes siempre van a utilizar la misma estructura afirmativa, la misma estructura negativa y la misma estructura interrogativa, sin importar cuál sea el modal verb que ustedes utilicen. Ya sea can, cool, be able to, should, octu, might, may, must, cualquier modal verb, siempre van a trabajar la misma estructura. Entonces, vamos a practicar un poquito o recordar lo que es can, ¿verdad? Can, yo lo utilizo, es un modal de ability, por si quieren tomar nota. Nosotros cuando hablamos de can nos referimos específicamente a que alguien tiene la habilidad en el presente de hacer algo. El can es para hacer énfasis en habilidades, es decir, yo puedo o yo no puedo revisar algo. Por ejemplo, I can speak English, yo puedo hablar inglés. I can play the guitar, yo puedo tocar la guitarra. I can swim very fast, yo puedo nadar muy rápido. I can't cook very well, yo no puedo cocinar tan bien. Entonces, ¿quién es para su traducción es puedo, verdad? Es de habilidad porque nos menciona que alguien tiene la capacidad de hacer o de no hacer algo, ¿verdad? Es de habilidad, yo tengo o no tengo la capacidad de realizar algo. Entonces, ¿quién se utiliza para eso, verdad? Para que nosotros podamos ver qué tanto o qué tan hábil es alguien, ¿verdad? O qué tan hábil soy yo, qué tan hábil es alguien de poder realizar o no poder realizar algo. Entonces, la función principal de can es de puedo y es de habilidad. Ya sea que ustedes pueden o no puedan hacer algo, pero tomen nota. Es en el presente, en el presente. Quiere decir que en este momento, en el presente, hasta el día de hoy, ustedes pueden realizar esa actividad, ¿verdad? Pueden, no sé, hablan inglés, pueden manejar muy bien, pueden correr muy rápido, pueden nadar muy rápido, no pueden cocinar tan bien. Cosas que pueden o no pueden hacer en el presente. No quiere decir que en este momento lo están realizando. Simplemente es que ustedes tienen la habilidad de realizarlo en el presente, ¿verdad? En esas situaciones vamos a utilizar can. Ahora, can pues tiene diferentes funciones muy específicas que nosotros ya vimos anteriormente, pero las vamos a recordar un poquito. Primero tenemos can, que es para permission, ¿verdad? To ask permission. Can lo podemos utilizar para solicitar permiso, pero de una forma muy cordial. Es decir, nosotros vamos a preguntarle a alguien, bueno, yo puedo, ¿verdad? Por ejemplo, you can use my pencil. Tú puedes utilizar mi lapicero. You can take me to home. ¿Podrías, por favor, llevarme a casa? Entonces, para pedir un permiso, para pedir también, como pueden ver acá, request, ¿verdad? Para hacer preguntas o para solicitar ayuda con algo, ¿verdad? Can we have her address? Podríamos tener su dirección para solicitar, ¿verdad? Request. Permiso, cabe mencionar que esto es un poquito más polite, es un poquito más educado, ¿verdad? Tenemos lo que es possibility, possibility, pues para expresar lo que es una posibilidad, ¿verdad? He can guess why she's angry, ¿verdad? La posibilidad. Ella, pues, puede saber por qué está enojada. Existe la posibilidad. He can know if it is going to rain. Ella puede saber que va a llover, ¿verdad? Why, ¿por qué? Because the sky is cloudy, porque el cielo se ve oscuro. Entonces, podemos hacer énfasis también en possibility. También, can, que su función principal es the ability, que es su modal verb of ability, es para mencionarnos la habilidad, ¿verdad? To talk about ability to do in the present or in the future, para hacer énfasis en la habilidad. Ella puede bailar, él puede cocinar, él no puede hablar italiano, ella puede correr muy rápido, ella puede caminar muy despacio, ¿verdad? Habilidades, ella puede hacer manualidades, todo eso es un can, que es la función principal, de hecho, que es the abilities. Ahora tenemos offer. Offer es para ofrecernos, ¿verdad? Para ofrecernos a realizar algo. Can I do anything for you, puedo hacer algo por ti, ¿verdad? Puedo hacer cualquier cosa. Offer, para ofrecer nuestro apoyo. También lo vamos a utilizar para general truths. To talk about, that is usually true, not always. General truth, la palabra truth, es verdad, verdad, para verdades generales. No quiere decir que siempre sea así, pero podría serlo. Por ejemplo, exercise can reduce stress. El ejercicio puede reducir el estrés. Practice can make you become very well. Bueno, la práctica puede hacer que te vuelvas un experto, ¿verdad? Entonces, para verdades generales, puedo, ¿verdad? Y también para suggestion, para sugerir algo, ¿verdad? If you want, we can go out, ¿verdad? Si tú gustas, puedes irte. Si tú gustas, puedes realizar esto, etcétera. Cabe mencionar, y acá la función es importante. Como saben, nosotros estuvimos viendo suggestion en la clase pasada. Estuvimos viendo should, que era para dar una sugerencia. Esa es una sugerencia propiamente ya en un contexto más formal. Siempre que sea una sugerencia específica, van a utilizar should. Cuando ya es una sugerencia más general, por ejemplo, si tú quieres, hazlo o puedes hacerlo, ¿verdad? Should ya es un poquito más de deberías, ¿verdad? Ya va implícito que ya es una sugerencia un poquito más fuerte. Si lo queremos ver así, al final la persona decide si lo hace o no. Pero can simplemente es que tú puedes, ¿verdad? Tú puedes hacerlo, pero no tiene tanta fuerza como should. Should ya es una sugerencia propiamente, ¿verdad? Ya es tú deberías hacerlo o no deberías hacerlo. Entonces, can cumple con estas funciones. Permission, ability, general truths, possibility, request, offer, and suggestion. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar cuando estamos hablando de can? ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar cuando estamos hablando de can? Pues específicamente la estructura a utilizar, positive, negative question, positiva y negativa pregunta. Vamos a utilizar sujeto, verbo, complemento, etc. Entonces, vamos a estar utilizando las tres estructuras, positiva y negativa pregunta y vamos a estar haciendo énfasis con esto. Ahora, cuando hablamos de can, que es lo principal, vamos a estar hablando específicamente del model verb de habilidad. Ya saben que can cumple la función de ability, ¿verdad? Yo puedo, yo tengo la capacidad de realizar algo. Ahora, ¿cómo lo van a utilizar? Pues las mismas estructuras que ya vimos. Si es una estructura positiva, primero van a colocar lo que es sujeto, el model verb, el verbo en forma base. Por favor, tomen nota. No importa el model verb que utilicen, el verbo siempre, siempre, siempre va a ir en su forma base. Toda la vida, ¿sí? No importa el model verb que utilicen. En negativa, pues sujeto, can o cannot, el verbo en forma base y el complemento. Y en pregunta, pues tenemos al frente lo que es el model verb, el sujeto, el verbo en forma base y el complemento, ¿sí? Ahora, hay un aspecto importante a considerar que es el que yo necesito, ¿verdad? O por el cual hice énfasis con can. Y existe otro model verb que se llama cold. No quiero que tengamos confusión entre can y cool. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a verlo a continuación. Nos dice acá, cool is an auxiliary verb, a model auxiliary verb. You use cool to talk about past possibility or ability. May request. Ok, el cool, ¿cuál es la función principal? El cool es una actividad, también es la habilidad y se parece mucho a un can. También nos habla de algo que yo puedo realizar, pero tiene una excepción. El cool específicamente corresponde a un pasado. La diferencia entre can y cool radica en el tiempo en el que lo utilizamos. Can principalmente es para hablar de un presente, es decir, que ustedes tienen la habilidad hasta la fecha o no tienen la habilidad hasta la fecha. Por otro lado, cool corresponde a un pasado. Quiere decir que antes, por ejemplo, ustedes no tenían la habilidad o no podían hacer eso. Por ejemplo, cuando yo era una niña yo podía, podía, ¿verdad? No es puedo, es podía caminar despacio, ¿verdad? Cuando yo era una niña yo podía ir al zoológico y no pagaba nada. Entonces, son cosas o habilidades que ustedes tenían en un pasado, pero que actualmente ya no las tienen. Que ya sea que podían o no podían hacer, ¿verdad? Cuando yo era una niña yo no podía hablar inglés. Pero ahora yo ya puedo, ¿verdad? Entonces, el cool cumple una función similar al can y es lo que quiero que tengamos en cuenta. Cuando ustedes están hablando de cool, están hablando básicamente de casi lo mismo que can. Quiere decir que es una habilidad, ustedes tienen la habilidad o la capacidad de realizar algo, pero el cool es únicamente en el pasado. Quiere decir que en el pasado ustedes podían o no podían realizar eso. Siempre, 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 siempre corresponde a un pasado, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. La diferencia radica acá en que cool es del pasado y can es del presente. Ahora, no quiero que tengamos confusión. Cuando me refiero a un pasado, el main verb acá quiere decir que este verbo siempre, siempre, siempre viene en su forma base. No importa si es can o si es cool, este verbo acá, toda la vida siempre, siempre lo van a trabajar en base form, ¿sí? Siempre en base form para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? What is the difference between can and cool? ¿Cómo podemos diferenciarnos? Can, principalmente, es para cosas que ustedes pueden hacer en un presente. Ya sea nadar, correr, estudiar, pintar, cualquier cosa. Cool es para cosas que ustedes podían hacer o no podían hacer en un pasado. Siguiendo la estructura. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y lo que quiero que hagamos es que quiero que escriban dos oraciones. Una con can y otra con cool. Ustedes deciden si la hacen positiva, si la hacen negativa. Quiero que me hablen de algo que pueden o no pueden hacer en el presente y de algo que podían o no podían hacer en el pasado. Con can y con cool, dos oraciones. Usted decide si la hace positiva, negativa o interrogativa. Para practicar un poquito, quiero ver qué tan claro nos quedó can y cool, ¿verdad? ¿Cuándo es que utilizamos cool para hablar de algo en el pasado? Habilidades, ¿sí? Habilidades en el pasado. Cuando nosotros queremos hacer énfasis yo podía, yo no podía. En un pasado específicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las funciones principales en lo que envían las oraciones, ¿verdad? El cool, ¿cuándo lo utilizan? Lo utilizan para habilidades, ¿verdad? I could play the guitar when I was a child. Yo podía tocar la guitarra cuando era una niña. Yo podía, ¿verdad? Tenía la habilidad de hacer. También para request, para solicitar algo de una forma muy formal. Could you lend me this book? ¿Verdad? Puede, ¿verdad? Pasarme ese libro. Para sugerencia. I could help you with English. ¿Verdad? Yo podría ayudarte con inglés. Para pedir permiso también se puede utilizar. Could we go home now? Podríamos ir a casa ahora, ¿sí? Para posibilidad, para una posibilidad en el pasado. A lot of crime could be prevented. Muchos crímenes pudieron evitarse. Entonces, en el pasado. Y también se puede utilizar como un condicional. Como ya saben, un condicional son dos oraciones. La función principal de un condicional es que va, una acción va a tener una reacción. Y siempre lleva la palabra if. La palabra if es la que me indica sí. Esto quiere decir, bueno, si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo no hago esto, no va a pasar eso. Entonces, tenemos específicamente lo que es if, que cumple la función, ¿verdad? Cumple la función de decirnos, ok, si yo hago esto, ocurre esto. Veamos un ejemplo. I could visit many places if I had more money. Bueno, yo pude visitar muchos lugares si yo hubiera tenido dinero. Entonces, función principal entre can y cool y diferencias entre uno y otro. El can, principalmente, usted lo va a utilizar cuando va a hablar de una habilidad en el presente. Quiere decir que usted tiene la capacidad de hacer algo o no tiene la capacidad de hacer algo. El cool, usted va a utilizarlo para hablar de una habilidad en el pasado. ¿Tenía o no tenía la capacidad de realizarlo en un pasado? En un pasado, pues, no me refiero solamente cuando era pequeño. Puede ser un pasado todo lo que conlleva un pasado. Puede ser hace una semana, puede ser hace un año, puede ser hace un mes, hace un día. Todo lo que es un pasado, usted puede hacer uso de cool ahora. Si es un presente, si ya está hablando específicamente, pues, de una actividad in the present, ¿verdad? Ya está hablando de una actividad propiamente en el presente en la cual usted lleva a hacer énfasis. Y si va a decir, ok, yo puedo realizar esto, yo no puedo realizar esto en el presente, es can. Entonces, eso radica la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Muy bien, ya estoy recibiendo algunos correos. Nos dicen acá, I can speak English. Muy bien, yo puedo hablar inglés. Cuando yo era pequeña, ¿verdad? Yo podía manejar bicicleta. Muy bien, ya tenemos acá las dos oraciones. Muy bien, vamos bastante bien. Ya saben que pueden estar enviando lo que es el ejercicio. Aquí ya tenemos de Anderson, de Kaylee, de Andrea, que nos están mandando los ejercicios, ¿verdad? Ya saben que esto, pues, nos sirve siempre para practicar, para ver si hay alguna cosita en la cual hacer énfasis para de una vez mencionarla, para que nos quede bastante claro, ¿verdad? Tenemos acá otro, muy bien, nos dice, I can work. Muy bien, yo puedo trabajar. When I was a kid, I couldn't work. Muy bien, cuando yo era niño, yo no podía trabajar. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algo. Cool not. Cuando van a hacer una oración negativa, que acá me enviaron una, está correcta. Les mencioné que algunos modal verbs sí tienen contraction y algunos modal verbs no tienen contraction. Entonces, cool con not. Generalmente para la estructura negativa siempre va a ir lo que es el modal verb, que es cool, y el not. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Bueno, estos dos, ustedes los van a unir. Este sí tiene contraction. La contraction de cool not es couldn't. Couldn't. Se escribe así, vean. Couldn't. O pueden poner cool not, como ustedes prefieran. Cualquiera de las dos formas es totalmente válida. Ya sea que ustedes pongan cool not, ya sea que ustedes pongan couldn't, las dos son totalmente válidas acá. Pues es decisión personal cuál van a utilizar. Cabe mencionar, ¿verdad? Cabe mencionar que es totalmente opcional cuál usted decide utilizar, ya sea una o la otra. Usted, pues, va a tomar la decisión, ¿verdad? Ya sea couldn't o ya sea cool not, usted lo va a decidir. Siempre yo como sugerencia, ¿verdad? Le digo que intenta no hablar con tantas contractions. Practique siempre las dos. No se limite solo. A mí me gusta más sin contraction. Y solamente hago eso. Si ya, pues, surge la necesidad que alguien me hable con contraction o yo desea utilizar una contraction. Siempre en inglés es importante que practique todo, ¿verdad? Nunca se sabe en qué momento, en qué situación usted va a tener que hacer uso, ya sea de la contraction, ya sea sin contraction, cualquiera de las dos, ¿verdad? Usted va a tener que estar haciendo uso de esto y va a tener que estar practicando, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre, siempre intente una o la otra. Muy bien, tenemos acá. Ya están enviando más ejercicios. Nos dice, I can ride a bike. Muy bien. I could run for a long time, but I gain weight. Muy bien. Yo podía, nos menciona, yo podía correr muy bien, pero ahora ya no tanto. Y nos dice que podía manejar o que puede manejar bicicleta. Muy bien, felicitarlos. Vamos bastante bien. I can play soccer. I could, a year ago, I could swim. Muy bien. Muy bien. Vamos bastante bien. Entonces, pues, ya saben, ¿verdad? El objetivo o el éxito acá, en cuanto hablando de modos, es principalmente que ustedes conozcan la función del modo. Ya saben que los structure, que la estructura siempre es la misma, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar la misma estructura que vimos desde la primera clase. La misma estructura positiva, la misma estructura negativa y la misma estructura interrogativa. Siempre, siempre, siempre. Pues, ya saben, cool, ¿verdad? Como ya saben, petición formal, habilidad en el pasado, sugerencia, posibilidad. Ya saben que acá, pues, lo principal, cuando estamos hablando de cool, ¿verdad? Lo principal, diferencias entre can y cool. Can principalmente es para hablar de abilities, para hablar de habilidades en el presente. Cool es para hablar de una habilidad en el pasado, ¿verdad? En el pasado, cool. Esa es la diferencia entre una y otra. Ahora bien, yo les mencioné que también vamos a estar viendo otro model bird que es be able to. El be able to es importante que tomen en cuenta la diferencia. Be able to también es que tiene la habilidad de hacer algo, ¿sí? No es como can, no es como cool. Can y cool, estos tres, si no tenemos bien clara la diferencia entre una y otra, puede que tengamos una confusión. Y es lo que no quiero, que tengamos confusión. Por ejemplo, can ya mencionamos que es para habilidad, yo puedo hacer algo en el presente. Cool ya mencionamos que es para habilidad, que podían o no podían hacer algo en el pasado. Ahora, ¿para qué será be able to? Be able to también es algo que yo puedo hacer, pero no necesariamente es una habilidad, sino simplemente yo soy capaz de poder realizarlo, ¿sí? Es decir, bueno, yo soy capaz de hacer esto o ella es capaz de hacer eso, ¿sí? Entonces, tenemos acá que be able to cumple la función principal, ¿verdad? De ser capaz de. Es parecido a can, pero la diferencia entre uno y otro es que be able to no necesariamente es una habilidad. No necesariamente es decir, ah, bueno, yo puedo o soy capaz de hablar ocho idiomas. Sino también es para cosas muy sencillas. Por ejemplo, be able to, la diferencia entre can y be able to es que can es propiamente de habilidades, cosas que usted puede hacer, hablar tres idiomas, cocinar, correr, pintar. Be able to es que usted es capaz de hacer algo. Por ejemplo, yo soy capaz de levantar el brazo. Yo soy capaz de caminar. Yo soy capaz de socializar muy fácil. Yo soy capaz de levantar cinco kilogramos. Yo soy capaz de cualquier, ¿verdad? Todo lo que usted es capaz de hacer no necesariamente es una habilidad, sino simplemente que usted tiene la capacidad de hacerlo. Pero la diferencia radica. Por ejemplo, can. Vamos a entrar a lo que son abilities. Vamos a entrar a lo que es habilidades. Que usted puede hacerlo. Es decir, yo puedo hablar ocho idiomas. Yo puedo pintar muy bien. Yo puedo manejar muy bien. Yo puedo estudiar dos carreras a la vez. Lo que usted tiene la habilidad de. Be able to simplemente es que usted tiene la capacidad de. Es diferente, ¿verdad? Son hermanitos, pero no son lo mismo. Por otro lado, la estructura de be able to es bastante, bastante particular. Yo le comenté que con todos los modos siempre va a utilizar la misma estructura. Sí, excepto con be able to. Be able to se trabaja de forma diferente. Acá usted puede o tiene que hacer uso de lo que es, por ejemplo, futuro. Que es will. Que ya lo conocen, ¿verdad? Will. O si están hablando de un pasado. Did. ¿Verdad? Que ya lo conocen. Si están hablando de un presente. Do y dos. Si están hablando del verb to be. Am is are. Entonces, ¿cómo van a seguir la estructura por si quieren tomar nota? Para be able to, usted es la estructura que va a seguir. Se la voy a mencionar acá para que la anote. Va a colocar sujeto. Va a colocar el tiempo gramatical con el que usted quiera trabajar. Si quiere hablar del pasado, va a colocar vid. ¿Sí? Para que tome nota. Si quiere hablar del futuro, va a colocar will. Si quiere hablar del presente, va a colocar am, is, are. I am able to. She is able to. He is able to. I will be able to. I am not able to. ¿Verdad? Entonces, el be able to lo puede utilizar con will. Lo puede utilizar con am, is, are. Que es el verbo cero estar. ¿Cuál sería la traducción? Yo voy a poder hacer esto. Yo soy capaz de hacer esto. ¿Verdad? Yo soy capaz. Ella es capaz. Nosotros somos capaces. ¿Verdad? Am, is, are. Entonces, colocan sujeto. Am, is, are o will. Colocan la palabra be able to. Y colocan lo que es el verbo en forma base y el complemento. La palabra be. Vean, este be se refiere al verbo cero estar. El verbo cero estar puede ser en presente o puede ser en pasado. En presente es am, is, are. En pasado es was, were. ¿Sí? Quiere decir yo era capaz de hacer eso. O él era capaz de hacer eso. Yo soy capaz de hacer eso. Entonces, podemos utilizarlo de las dos formas. Am, is, are. O también lo pueden utilizar propiamente como was o were. Se los voy a dictar para que tomen nota. Si su sujeto es I, van a colocar am. Si su sujeto es he, she, it, van a colocar is. Acá, ¿ver? Si su sujeto es they, we, you, van a colocar are. Por otro lado, si es pasado, si es pasado, si su sujeto es I, he, she, it, van a colocar was. Si su sujeto es they, we, you, van a colocar where. ¿Sí? Y entonces, en esas dos situaciones van a estar utilizando lo que es el be able to, que es ser capaz. Yo era capaz de, ella es capaz de, nosotros somos capaces de, ¿verdad? Be able to. Entonces, tenemos acá. Ahora, be able to tiene contraction. Acá lo tenemos. Be able to tiene contraction. No. Be able to no tiene contraction. Siempre lo van a utilizar. I am able to. She is able to. He is able to. They are able to. I was able to. Vean acá, was, where. Entonces, lo pueden utilizar en presente, is, are, am. Lo pueden utilizar en futuro con will. O lo pueden utilizar en pasado con was, where. ¿Cuál van a utilizar? Pues, depende mucho de qué es lo que ustedes quieran decir. Si quieren hablar que alguien va a ser capaz de hacer algo, utilicen will, que es futuro. Si quieren hablar que alguien es capaz de hacer algo, utilicen am, is, are, que es propiamente el presente. Si quieren hablar que alguien fue capaz de hacer algo, utilicen was, where, que es pasado. Como ya le comenté, la estructura es sujeto. Will, was, where, o am, is, are, dependiendo si quiere hablar en futuro, presente o pasado. La palabra be able to, el verbo en forma base y el complemento. Si quiere hablar también específicamente de lo que es en negativa. En negativa, pues, puede colocar sujeto. Will, was, where, am, is, are. La palabra not, que siempre es la que le indica negación. Be able to y el complemento. Y en pregunta, ¿cómo coloca la pregunta? Al frente va a colocar lo que es will, si quiere hablar en futuro. Was, where, si quiere hablar en pasado. Is, are, am, si quiere hablar en presente. Después va a colocar lo que es el sujeto, para que tome nota. ¿Qué sujeto va a colocar? Puede ser un pronombre o puede ser un nombre. Después va a colocar lo que es be able to. El verbo en forma base. El complemento, ¿verdad? Esas son las tres estructuras que usted va a estar utilizando. Ahora, ¿cuál va a utilizar? Pues, esto depende. Si usted quiere hablar en presente, pasado o futuro. Solamente tome en cuenta lo que ya le mencioné. Ahora vamos a hacer otra actividad. Quiero que me envíen algo a lo que ustedes son capaces de. Ya sea en presente, pasado o futuro. Positivo o negativo. Pregunta. Una oración. Usted decide cuál. Con be able to. Quiero ver qué tan claro nos quedó. Ya sabe que si es presente. Va a colocar am, is, or. Si es futuro, va a colocar will. Y si es pasado, va a colocar was, where. ¿Verdad? Depende de qué es lo que usted quiera comunicar. ¿Sí? Ahora. Can, como ya les comentaba, es una habilidad en el presente. Acá tenemos la diferencia. Cool es una habilidad en el pasado. Y be able to. Pues, be able to nos dice acá, to achieve something after difficulty. Bueno, el be able to simplemente es que usted tiene la capacidad de hacer algo. No necesariamente siempre ante una dificultad. Pero abarca un poquito más general. ¿Verdad? No es solamente se limita habilidades. No solamente se limita que yo puedo cocinar muy bien. O que yo puedo hablar ocho idiomas. O que yo puedo pintar. O que yo puedo dibujar. No, puede ser cosas sencillas, como ya le comentaba. Bueno, yo puedo caminar. Tengo la habilidad de caminar. Yo tengo la habilidad de maquillarme muy bonito. Yo tengo la habilidad de, o soy capaz, más bien, ¿verdad? Soy capaz de ganar ese examen. Yo soy capaz de estudiar tres cursos a la vez. Entonces, todo eso, todo lo que usted tiene en la capacidad, no es la misma habilidad que capacidad. Recuerde que no es lo mismo. Son sinónimos, sí. Son de la misma familia de can y cool, sí. Pero no se refiere a lo mismo, ¿verdad? Tome en cuenta eso, que no se refiere a lo mismo. Existen, pues, diferentes diferencias, ¿verdad? Sí es importante que usted tome en cuenta las diferencias tanto de can, tanto de cool y como de be able to. Sí es importante que usted tome en cuenta. Muy bien, nos dice acá, Axel, I am able to work. Muy bien. Siempre tomen en cuenta colocarle antes. Acá donde dice be, vean. Acá es donde ustedes tienen que hacer el cambio. Si van a hablar en futuro, le van a colocar will. Si van a hablar en pasado, van a colocar was, where. Si van a hablar en presente, van a colocar am, is, are. I am able to work. Muy bien. ¿Verdad? Que tiene la capacidad de, ¿verdad? Tiene la capacidad de trabajar. Ahora, tenemos acá lo que es un ejercicio, ¿verdad? Hay que colocar can, cool o be able to. También acá nos explica un poquito la diferencia entre uno y otro. Como ya sabe, can es del presente, cool es del pasado y be able to, si usted tiene la capacidad de. Nos dice, he understand what you are talking about. Bueno, analicemos esta oración. Le pregunto así, comprende lo que está hablando, ¿verdad? Acá es un can, porque tiene la habilidad de comprenderme. Can, puede comprender lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Can he understand what you were talking about? Sí. My sister play tennis. Bueno, su hermana juega tenis. ¿Está hablando de un pasado? No. Está hablando de que si tiene la habilidad, no. Está hablando de que está jugando tenis, que tiene la capacidad de. Es un can también, ¿verdad? Entonces, tenemos que completar esto, ¿verdad? Este es un ejercicio que ustedes encuentran dentro de la presentación. Acá nos dice, I will be able to paint. Muy bien. Yo voy a, ¿verdad? I am able to study English in the course of the university. Muy bien. I am able to, vean, un error que estoy viendo, que de una vez se los vamos a ver, siempre colóquenle donde dice be. Vean acá. Donde dice be, acá, siempre, no lo omita. Siempre colóquenle. Si es presente, va a colocar am, is o are. Si es futuro, va a colocar will. Y si es pasado, va a colocar was o were, ¿verdad? Siempre colóquelo, ¿verdad? Siempre vea dónde, qué es lo que usted quiere hablar. Si usted quiere hablar en presente, si quiere hablar en pasado, o si quiere hablar en futuro, ¿verdad? Entonces, estos fueron los tres modal verbs de hoy. Siempre continúe practicando. No sabe que si tienen cualquier duda relacionada a lo que es modal verbs, les puede enviar un correo sin problema. Yo, con todo gusto, lo voy a estar apoyando en cuanto al tema de inglés. Gracias por su participación. Siempre la participación es importante. Pues, me ayuda a identificar si hay alguna cosita, alguna observación que hacer. Y, como siempre, continúe practicando. Ya sabe que tiene los ejercicios de práctica dentro del Google Site para que usted continúe practicando. Y también tiene lo que es un video de YouTube, por si desea verlo. También ahí explica un poquito más a detalle para que también pueda complementar un poquito lo que ya vimos aquí en clase, ¿verdad? Entonces, pues, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana. Y nos vemos en la próxima clase.